Audio Digital en Puma presenta al Comediante del Momento de Radio y Televisión en el Estado de Guerrero que saluda a Manilio y Danielito en Copala, señoras y señores, con ustedes, Tico Mendoza ¡Epa, Tareco! ¡Ay, déjamela ya, primo hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! Porque luego me ha recho, Dios mío, bienvenido, gracias por estar conmigo esta noche grabando el disco número 10 ¡Mil disculpas! Llegué un poco tarde, se me hizo tarde, trabajé anoche en Cancún, vale que dije cuay Aunque te duele el ñudo, manito, en Cancún llegué tarde, desvelado y ahorita, manito, vengo en el carro y me vuelo un alto ¡Pégase! Me dio una patrulla de estas de aquí de Acapulco, en vez de que den miedo, dan lástima ¡Toda de estar talada la chingada patrulla, manito! ¡Cayéndose la salpicadera! Y el volante se le queda en la mano, ves, al trántito Me volé el alto y como quiera me paró, manito, me alcanzó Bueno, me paré porque quiste, si no me alcanza chingada en el carro que yo cargo Y ahí viene el pendejo Dice, Tico, papeles, le digo, tijeras, te chingué ¡Ey, ya, maye, ya! Papetea la vecina Es que, manito, por Dios tanto, son como la chingada Y luego vi que quería mordida Pero, y como yo no les doy ni chingada Dice, Tico, ¿qué pues? ¿Cómo anda? Le digo, como Dios me trajo al mundo, ¿cómo? Sin dinero ¡Epa, Tarecua! Y todavía traen arma, los hijos de la chingada Puro tránsito feo tenemos aquí, manito, por Dios Yo no sé por qué el presidente municipal les dio arma Con la pura cara, agarra acá al delincuente, los hijos de la chingada Caras de ñudo estringido ¡Ay, Diosito lindo! Oye, hay que darle una felicitación a nuestro presidente municipal Luis Walton Aburto, ya la ganó Después de cuatro intentos Hasta que por fin la agarró, manito ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, Dios lo ilumine para que sea un excelente presidente municipal Un saludo también para todos los presidentes municipales Que ya son presidentes electos Ya pasaron las elecciones ¡Estuvieron buenas estas elecciones! Josefina Vázquez Mota iba a ganar Ella era la buena Pero no ganó Ahora sacó esa chingadera del cuchi-cuchi Por eso perdió Dice mi comadre, piedad, bueno compadre Ahora salió que no No hiciéramos cuchi-cuchi con el marido Si no iba a votar ¡No! Yo no voy a estar sin picar un mes, compadre Yo quiero mi atutuñón con mi marido Por eso perdió En la costa chica la mujer pica diario Amanece rutando la vida ¡Bella mayoría! ¡Ay, Dios mío! Llegó un candidato al pitayo A ver cómo son la gente en el pitayo, Dios mío Llegó el candidato al pitayo Dando el discurso Yo ya fui regidor Compañeros de aquí del pitayo Ya fui diputado local Ya fui diputado federal Ya fui presidente municipal Dice mi comadre, piedad Y todavía no te llenas, hijo de la chica Y todavía no te alcanza Y nadie la quiere más ¡Ay, Dios mío! ¡Quítame lo pobre! ¡Que los juegues con dinero pasa! ¡Cuál más se te arrima! Y pues bueno, hay que darle un aplauso A nuestro amigo None A nuestro amigo Ciel García Trujillo Allá en Cruz Grande Que ganó porque ganó, Dios mío Así que en ese candidato Ya fui regidor Ya fui diputado Ya fui presidente municipal Manito y como quiera perdió Perdió y regresó al pueblo triste Ahora después de estas elecciones Y se le queda viendo Mi comadre, piedad Dice ¡Epa! ¿Cómo te jugué? ¿Perdiste? Dice No, manita Dice Pero me van a dar un hueso No Dice mi comadre, piedad Te van a dar la sin hueso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El hueso no creo Ya se te jugué ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ella, mayella! ¡Ay, Dios mío! ¡Salud pues, chingüentes! Que estoy trabajando al porcentaje Como dice mi comadre Mili ¡Mamas o te quito el pecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Jorge Salgado! Mi diputado federal ya electo le mando un saludo, un abrazo gracias por estar con nosotros para Ecti, Julián Gómez presidente municipal de San Miguel Totolapan también, para José Guadalupe Villanueva, mejor conocido como el Lupillo de San Marco déjemele un aplauso a mi primo hermano para César Heredia Carriola sin llantas Andrés Valeriano, alias El Curuche estoy contento porque esta noche vengo estrenando tecladista César, Reina Hernández, su guapa y distinguida esposa mi prima Adriana, gracias por estar aquí con nosotros es que el otro chingado tecladista mano, como me salió pendejo ese tecladista, mano, para todo Dios mío, pendejo pero con P grande, no chingadera lo mandaba a Colombia por coca me traía pexi el pendejo ay Dios mío lo mandaba por coca a Colombia y me traía pexi ay Dios mío, hasta le voy a beber, saludita hay que beber que el mundo se va a perder no te llevas más que lo comido lo vivido y lo disfrutado prima por eso quiérase como pareja quiera al marido señora no pelee con él cuando llegue borracho al contrario cómprele su caguama para que se la cure hágale su caldo de pata y panza que le sude la verija al otro día sí, ahí está peleando con él ya pa' qué chingado ah, pero eso sí se muere mamacita linda hasta se hacen arcos ay ay Jesús mi padre ay comadre ay te fuiste el conde en medio te acabaste jabón de olor ay 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 la chingada hasta le punza la barriga no chingado a los ocho días andan en el baile bailando con otro por dios vale que le guarda luto ni bien se le pela la cara al disjunto y anda con otro en el baile y hay gente que todavía estima al disjunto y se le acerca y le dice bueno tú tiene ocho días que se murió tu marido ya no nos entendíamos pa' mi tía Petra Clemente y en soto para mi tío Agustín Olea que en paz descanse para mi manager Jorge Melchor y este disco también se lo quiero dedicar a un comediante nato que ya pasó a mejor vida hace poco falleció mi amigo Chicho Panchi allá en Las Peñitas démele un aplauso desde el cielo él me sigue bendiciendo un excelente amigo y desde luego dedicado con todo mi cariño respeto y admiración para mi padrino de bautizo el licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero bueno entonces para mi primo Armando Añorbe mejor conocido como Pocho para Angelito que ya ganó la diputación aquí en el estado démele un aplauso chillante vale que dije el comisario del pitayo pa' pendeja la facheca es que en la Costa Chica uno no es pendejo es cuánta gente de valía cuántos gobernadores no ha dado MTP cinco gobernadores Caballero Aburto Ángel Eladio son varios gobernadores y viene Tico Mendoza es que en la Costa Chica la gente no es pendeja allá la gente es lista la gente es viva allá el que nace pendejo lo meten de comediante y lo mandan pa' Acapulco y lo mandan pa' Acapulco con Jorge Pérez Villanueva audiza lo garantiza oye me acompaña esta noche también mi hermano adoptivo Randy Soastegui Cebrero su guapa y distinguida esposa Cheque Cortés mi prima Tina mi sobrino Beto su esposa César Heredia le dije César te traes una botella te trajo una de Fanta vacía para que toque el guiro no dan nada no hombre chingado hay que ser adivoso en la Costa Chica la gente está inocente la gente no está maleada la gente es malintencionada allá con sus palabras si tú quieres por eso señora quiera al marido ahorita Diosito Santo ya después de muerto no hay nada señor hay que ser realista se muere la mujer chingo mi madre si el marido no mete otra a los ocho días a la casa ya el perfume usted lo anda cuidando se lo anda echando con la punta del dedo llega la otra lo agarra como ojo hasta en el ñudo se echa no peleé con el marido allá el marido en la Costa Chica llega a la semana a la casa de la mujer después de andar bebiendo y ya ve la mujer la trompa que tiene allá hasta ahora vienes hijo de tu chingada madre que no tenés ñudo hijo de tu chingada madre mira hijo de la chingada desgraciado has venido donde la otra te mandaron como limón de cantina exprimido y amarillo hijo de la chingada aquí está mi ñudo con hambre hijo de tu chingada madre no más quiero que no me responda ahorita hijo de la chingada desgraciado que trajiste que trajiste le dice el negro hambre apenas viene ¿qué le dice el negro? anteviene después de ocho días dice el negro si quieres me regreso y como la mujer quiere que la tutuñen ya pues perdonado ya vengo crudo traigo sed ya la mujer toda desbaratada ¿quieres agua? dice el negro aunque sea de horchata que Dios me lo llene bonito saludo oye es que está haciendo un calor hasta el diablo se echa aire ahorita manito por Dios como dice mi compadre Juan Pérez allá en Playa Aventura ay compadre aquí en la costa chica hasta el diablo pide boli Demetria Demetria Viviano la recha de la costa chica estas mujeres si son arrecha acá ¿quién te acompaña? ¿cómo se llama? Erika Erika Eriquita la que le come ahí da Juana Lupe Guadalupe Palma Lupe la que se para y escupe mi sobrino Jorge mi sobrino negro toda la familia se vino mi primo Cheque mi hijo llove se me está durmiendo ya pero para qué traen chamaquitos al show este show es de medianoche Beto ¿ahora para qué trajiste a Betito? ¿quién chingado te dijo que era el show de Tatiana? ¿qué es el show de Tico Mendoza pura leperada aquí? aunque mira no hay que ser los pendejos antes los chamaquitos estaban pendejos ahora ya no yo me acuerdo que mi papá me decía Tico la cigüeña te va a traer un hermanito y ahí estaba como pendejo en el patio esperando la cigüeña a ver a qué hora iba a aterrizar ahora dile a un chamaco que la cigüeña le va a traer un hermanito que te contesta arajo papá habiendo tantas viejas buenas te cogiste la cigüeña antes que se vaya a echar la machincuepa antes que le vaya a dar la tutuñón a la mujer señora duerma primero al chamaco y después a tutuña ahora los chamacos están listos tantito te apendejas y te filman con el celular y a todas las redes sociales más si hay concurso de picada le dice el chamaco mi papi participa mira mi papi hasta se hace arco y los chamacos ahorita están vivos y yo me acuerdo estaba uno chamaco que iba a ver esos teléfonos celulares ahora no estaba el facebook no estaba el twitter ahora te catapuntean la pendeja de mi hermana cambiando a mi sobrino le subió el cierre y le agarró su pirrín lloró mi sobrino y le daba la pendeja sobalé sana sana colita de rana dice mi sobrino nada besito como a papá ella mayella ay dios mío 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 pero qué calorón señor se está sintiendo y estamos con aire acondicionado vale que estamos grabando allá en Banco de Oro el mejor estudio de la ciudad de México parte de Latinoamérica Odisa lo garantiza dénmele un aplauso a Jorge Pérez Villanueva chulada de hombre alto peludo y nalgón uno de los hombres más guapos que ha parido la costa chica mi compadre Andrés Valeriano también un día le hablé a mi compadre Andrés Valeriano le digo compadre usted se parece con alguien de la tele no sé con quién y él contento pensó que le iba a decir yo que con Andrés García con Jorge Rivero ya él con quién con quién con quién compadre le digo con Juana Barraza la mata viejita ay Dios mío perdóname señor caballo del señor Santiago Apóstol patea dragón de Santa Marta trágatelo perro de San Lázaro muérdelo relámpago de la mañana caile encima espejo de la verdad rompete encima de él que no se peine tempranito como es la gente en la costa chica verdad la gente es ocurrente allá la gente es linda la gente dice esas palabras pero no las dice con el afán de ofender a nadie mi tía Chucha mejor conocida como Chucha la de Nabo de Markelli es una negra sollenca bonita mi tía con una raja de ñudo redondo bonito grande de esos ñudos que se tiran un pedo y tarda para salir se lo tira ahora sale pasado mañana y fue la chingada añejao se fue a Chilapa una boda la invitaron una boda la chingadera estaba bien la pendejada cuando ya la emborracharon escupiendo a cada rato mi tía Chucha diestra y siniestra inventando puro pues la sollenca para así una viejita con un rebozo ay no y si ya me voy ya ves en Chilapa la gente como es de espantada hay pura misa puro rezo puro rosario dice la viejita ay ya me voy con permiso dice esta señora morena dice puro inventando esa cosa grande no yo ya no me quedo para ese Chucha y alcánzale en la puerta hasta se maquillaba tía dice ya se va dice la viejita si es que usted está inventando puro esa cosa grande dice Chucha tía cuantos cuantos hijos tiene usted dice la señora catorce dice Chucha mamacita linda y eso que no le gusta la ñonca pues si le gustaran los hechata por la trompa chica 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 la de nado puro metepe hijo de la chingada como metepe no hay dos y si llega a salir sale un terremoto y se los acaba todo la perla de oro de la costa chica ella mayella dígame salud pues chingado salud que triste no vengo yo como todo el tiempo sin dinero pero contento un negro ya ves que en la costa chica ahorita está haciendo mucho calor hermanito como el negro se topa con nuestro gobernador con Ángel Eladio y Rivero y ya ves los negros vale que no son entrelucidos acotejados se le cuelga el codo luego gobernador chingado ayúdeme con un ventilador yo tengo calor luego le dijo el gobernador a Pocho dale uno de 1500 no se lo vas a dar de 300 porque eso no echan mucho aire le va dando un ventilador vale que no echaba aire ese ventilador llega a su casa el negro y lo conecta se tira en el petate chirundo el negro y el ventilador le estaba dando directo el negro se siente sabroso manito y la mujer estaba al lado era una gorda chirunda también la gorda dice bueno viejo no me vas a cargar el ventilador para acá no esa está pendeja este me lo dio el gobernador para mí cómprate el tuyo si quieres pendeja este es para mí dice la gorda no seas cabrón viejo yo también tengo calor acariamelo para acá no dice es más ahorita vengo voy a zurrar si tientas mi ventilador te chingo pendeja se va a zurrar el negro para se la gorda frente al ventilador chirunda dice la gorda se siente sabroso hasta se lo acariaba para la verija la gorda y las barbas de Santa Claus le hacían la chingada dice la negra me llega hasta liga de este aire dios mío la pendeja donde lo tentó le aprieta un botón y empieza el ventilador a girar de izquierda a derecha manito dice la negra ahora se está meneando esta chingadera viendo de un lau para otro me va a matar el marido dice ahora como le hago para pararlo cuando ve la negra que ahí viene el marido va y se tira en el petate de nuevo llega bravo el negro quien hijo de la chingada tentó mi ventilador dice la negra quien chingado lo va a tentar pues pendejo ninguno dice el negro como hijo de la chingada no lo van a tentar el ventilador se está meneando dice la negra no seas pendejo te anda buscando hijo de esta chingada amalaya mi escopeta este año me levanto un arma ya ay dios mio ya ay diosito santo en la costa chica me platicó uno mi tía chucha ya ve que en la costa chica cuando se llevan una mujer y la chamaque señorita y la llega a medio ejecutar el chamaco la medio a tutuña este si no la quieren los papás del novio la tienen que pagar así es que pues dijo el papá del novio no yo esta chamaca no la quiero la voy a llevar a la comisaría ya se la voy a entregar a los padres y llega pues la mamá de la chamaca no tenía papá la negra la trompa manito a mi hija me la van a pagar mi hija era señorita hijo de la chingada pinche desgraciado dice el presidente municipal a ver señora cuánto va a querer por su hija dice la negra no señor presidente municipal yo quiero 100 mil dice el presidente en deja así hasta yo me dejo así hasta yo me dejo es patarecua es patarecua es que en la costa chica la virginidad esa si vale oro no es chingadera pero ya ves que ahora se las pican paradas y era mi tía chica en la costa chica ya la mujer no pica hasta que se va al matrimonio sale una que otra desvalijada una pendeja ya ves que la fueron a pedir según porque estaba señorita hizo pendeja al novio y le dice este a una amiga ay manito estoy preocupada me fueron a pedir y ya no soy señorita ya me tronaron con el ejote como le hago ya ves que las amigas siempre para los consejos ha chingado te preocupa te manas dice yo tengo un doctor bueno dice yo no sé que chingado les hace dice pero las deja señorita las deja vírgenes hasta truena el ejote tres veces manita dice y cuánto cobra no dice eso sí es caro cobra medio millón de pesos y yo de dónde chingado voy a agarrar ese medio millón de pesos pues yo no sé manita dice mira él es muy amigo mío llévate todos tu favor agarró el cochinito que tenía ya lo lleva manita llegando el doctor lo quebró dice el doctor cuánto trae ochenta pesos ochenta dice el doctor cómo va creer que ochenta pesos dice el doctor bueno ya ni modo pásele ya está aquí la metió el doctor y sí pues se la llevó el muchacho se casó se la llevó el novio quedó deslumbrado no dice la reterre de que me tronó el ejote sí pues y la fiesta grande a los dos meses ya va a buscar al doctor la chamaca para darle las gracias no hombre doctor dice gracias mi novio quedó deslumbrado dice qué me hizo doctor dice el doctor qué chingado usted va a hacer pues con ochenta pesos te di una amarrada de pelo no más ella no hay ella pero tú de esa reina hernández mejor hernández que reina la que mi familia familia cerquita como el culi la pepita mi costa chica no hay como la costa chica yo siempre la he comparado la he querido comparar pero no 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 busco la costa grande que no tiene danza no tiene costumbre no tiene tradiciones de ella es randy pues no tienen nada por más que se esfuerce en jamaica dijo la horchata se van a igualar con uno del alta sociedad dentro de cuestiones culturales carriola sin llanta trusa sin elástico no es cierto yo quiero precisamente por eso retomé este tema porque quiero enaltecer el nombre de uno de mis mejores amigos el hermano que se le olvidó a Dios darme un hombre que siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo a quien le debo mucho mucho yo he crecido mucho profesionalmente gracias a él siempre andamos como el hambre y la necesidad juntos para arriba y para abajo denmele un aplauso a Randy Soste Visebrero titular de Estevia Azteca aquí en el estado de Guerrero no más que siempre nos llevamos así nosotros somos llevaditos dieran a mi pueblo no te creas manito ese jugandito ya ve que uno es pelado allá un negro allá en el pitallo el pendejo no conocía los espejos por Dios la gente ya está inocente iba caminando el pendejo encontró un espejo de esos redondos dicen deja y esto que chingado va el pendejo y se lo acarea dicen deja este pendejo yo lo conozco yo lo conozco donde lo he visto no es el santo que está en la iglesia el ese que tiene la escoba yo lo conozco y así se juega hablando pendejada y media el negro para su casa y llegó a su casa y la mujer es celosa pero esas mujeres celosas pues enfermizas que cargas allí hijo de tu chingada quiero que me andes ocultando algo ya me conoces hijo de la chingada tengo un tío que es judicial en la procuraduría y te va a romper toda tu madre yo no más quiero que me andes ocultando algo hijo de tu chingada madre la ignoró el marido se echó el espejo a la bolsa se acostó a dormir se desnudó dejó el pantalón a un lado pues allá va la giga de tu chingada madre a escurcarle el pantalón al marido le sacó el espejo tampoco la pendeja conocía los espejos se lo acaré a la pendeja y dice yo ya sabía que te cargaba otra puta bella 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 saludo para mi primo davio lea para mi compadre orlando de la voz panterita salud chulado de caballero mi padre te estimo mucho gracias por estar aquí conmigo démosle un aplauso a mi camarada chingado que sabroso es el whisky y más cuando es de gorra dicen amigo mío mesero dame un whisky para acordarme de mi tierra dice el mesero usted es de escocia no de whisky luke estado bella bella mayella ay dios mío osiel garcía cuando estudiaba en coahuila allá se trajo unos amigos de coahuila a ver que la gente de coahuila es alta cuera ojos de color manito y llega acá chautén huele ese chamaco huele ese güero puro negro malintencionado la carota el picote di que bule yacua y empieza a beber pero de esos pues blancos racistas que estos pinches negros que la chingada y que más vaya emborrachanlo con puro aguardiente de punta de guajintepé y bien dice un dicho que ojo dormido culo perdido manito amaneció chirundo el ese coahuilense barabara con un negro al au hasta la tenía cantidad del negro dice el de coahuila hijo de su madre con este pinche negro dormí dice el negro esto me lo hubiera dicho ayer cuando te estaba violando vamos palmita como dijo era domingo de ramo ella mayella ya me empecé a chingar ay 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 sepa tareco allá la idea me la llama mi padre hermoso ay dios mío padre celestial que contento estoy grabando el disco número 10 yo pensé que nunca se iba a llegar ya esta fecha pero se llegó ya estamos aquí todos reunidos ay se murió la mamá de un putito apenas es que los putos son exagerados manito hacen un semejante escándalo por una cosita de nada te queman un pueblo si a un puto no te lo eches enemigo échate mejor un alacrán amarillo al fundillo y no te metas con la trompa de un puto si ay diosito santo un presidente municipal quiso tener un problema conmigo nos vamos liando a la trompa los puñetes me vas a dar a la trompa te voy a hacer llorar se murió la mamá del putito pero el putito no sabía que se había muerto su mamá y se juntaron todos los putitos del pueblo dice manigui compañeras nos hemos reunido en esta tarde porque se murió la mamá de nuestra comadre pero ella no sabe que murió su mamá una de nosotras le tiene que ir a decir que murió su mamá que vaya a la arely dice la arely no estás pendeja yo no yo luego me desmayo yo no sirvo para dar esa noticia que vaya la françoise yo tampoco dice yo luego me privo luego me da el infarto que vaya la mística dice yo ¿por qué? por pendeja a ti se cayó el 20 vete y dile a mi comadre que se murió su mamá y ella va el puto llorando por toda la calle principal en la Cuauhtémac ay dios mío dice ilumíname para darle la noticia a mi comadre que se murió su mamá y el puto que se le había muerto su mamá era estilista y llega el putito llorando pues a la estética y le dice manigui manigui dice el puto despota ¿qué cosa? dice manita ¿te hago una pregunta? dice el puto ¿qué? dice ¿quién quieres que se muera? ¿tu mamá o la mía? dice el puto la tuya pues por culera se murió la tuya Juanita y arriba la 7 de junio la barriga está muy grande ya es que cuando yo lo conocí era una varita de nardo ahora es una pochota manito la obesidad es mala hay que estar al día de ahí viene la hipertensión el azúcar en la sangre prima usted como enfermera lo sabe dígale hasta tiene punta la barriga ha de cargar cuita desde el 80 y ponte a hacer ejercicio César heredía ¿qué vas a hacer mañana? nada ponte a cagar todo el día no te vas a mía porque te chingo vas a ver eso y sale no, no, no imagínate ya lavando en un lavadero yo a mi comadre enjuagándola miada y cagada y vomitada la chingada la chinga el marido ay mamacita en mi pueblo como se pelean Dios mío los partidos políticos y de verdad que se apasionan ahí andan con pistolas fajadas hasta las mujeres tengo una comadre que se llama venustiana perredista de hueso colorado y llegan las priistas a la cancha a regalar maseca las chingadas estaban regalando maseca y mi comadre después de escasos recursos económicos mi comadrita Dios mío no hallaba como ir a pedir la masa si era perredista y veía ella que tiraban cuatro, cinco siete paquetes de maseca para las priistas pero nada pendeja mi comadre dice me voy a ir acercando poco a poquito así como que no quiere la cosa a ver quizás digan ten tu fulana tu kilo de masa dirá si me acerco pero lejos de que le dijeran eso que le hice una prita eh dice esta vieja choca viene porque quiere masa y le contesta masa cargo mucha en la panocha yo voy a otro mandado hija de la chinga fíjate que había una viejita como de unos ochenta y siete ochenta y ocho años y se desnuda se chirunda la viejita y se siente en un tapán con la viejita y se empieza a ver desnuda la viejita me acabé hijo de la chingada dice ahora sí ya di lo que tenía que dar hijo de chingada y se agarraba y se agarraba las piernas chingada dice hace setenta años estas piernas las anduvo jalando un político de primer nivel hasta me las moreteaba hijo de la chingada de los jalones que me daba las chichas de cuentas calcetines con dos limones adentro todas caídas chingadas y se está chiche cuando estaban paradas y se las echaba para atrás las anduvo mamando un actor de cine pero todo se acabó ya no hay nada hijo de la chingada estos cachetes los anduvo mamando dice así ahorita se ven arrugados pero en su tiempo los anduvo mamando y besando un empresario de los más grandes de México pero todo se acabó se para la viejita ya iba a mirar y se acuerda y se empieza a meter el dedo en la pepita se lo revolea y se lo huele la chingada dice solo tú mi flor de azalea no pierdes el aroma hijo de la chingada vamos a recordar una viejita que no sabía leer crió una nieta y la mandaba a comprar X cosas en el pueblo y la chamaca iba rápido y regresaba la chamaca lo más pronto posible porque la abuela tenía una trompa bueno hija de la chingada donde chingada madre estaba tiene rato que te mandé a comprar la cota y por ahí la chingada y la chamaca abuelita no me tardé nada se tendrían picando paradas hija de la chingada de la hora que viene te voy a quemar la pepita cuando tomó y te hija de tu chingada madre seguro el macho te tenía ya chinqueque y la chamaca muy buena para el estudio muy buena para el estudio un día la mandó y la cantaleta de todo el tiempo vea la hora que viene la chingada la acabó en eso suena un altavoz de ahí del pueblo la chamaca se llamaba Minerva López y dicen en la bocina y esta canción va dedicada de un desconocido para una desconocida de las iniciales la muchacha R Z dice la abuelita ahí está Minerva López hija de tu chingada ahí está Minerva López y dice la abuelita mira hija te voy a dejar ahí al baile con una condición y la chamaca sí abuelita cuál es la condición si cargas novio doy lao ya pues qué chingado le voy a hacer no te me vayas a juillín si el novio te va a agarrar la mano que te la agarre qué chingado pues ya qué cosa si te va a abrazar que te abrace no hay pedo ya si te va a besar que te bese si te va a meter la lengua que te la meta hija un consejo te voy a dar que no te vaya a morder la chicha izquierda mamá dice porque esa es la llave del enduto llega un puto al mercado y en Tijuana Baja California y se les termina el dinero y le hice un negro al otro dice manito cómo le hacemos dice para para cruzar la frontera ya se nos terminó el dinero dice un negro tengo una idea vamos a disfrazarnos de animales los negros los gringos quieren y protegen a los animales dice de qué chingado nos vamos a disfrazar dice vamos a disfrazarnos de vaca pelaron una vaca cada uno se abrigan y cruzan la frontera a medio camino le dice un negro al otro dice manito aprieta el paso ahí viene la migra dice el otro aprieta el culo ahí viene un toro que Dios les bendiga gracias por haber estado aquí un placer un honor para mí de veras cualquiera ha no le dice y no lo sé tan desde el mismo ¡Oquilín!